Vamos a la sede central de nuevo ¡Ojo! Durabilidad Tenemos que renovar con Ferrari Vamos a ver qué condiciones nos ofrecen Vamos a ver Puedes solicitar un aumento de sueldo Cualquier cifra adicional a tu salario Vas a ir a directa a tus fondos extra para tu desarrollo Cuanto más pidas, menor será la probabilidad de éxito Debes pedir una cifra conforme a tu nivel de prestigio Ajá Hombre, yo creo que estamos haciendo un muy buen papel de momento Así que voy a pedir un riesgo medio Vamos a pedir 3,25 ¡Firmado! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos! ¡Perfecto! Pues otro medio año más con Ferrari Ya acabaremos la temporada con ellos ¡Perfecto! Pues ahí está Siguiente gran premio de Austria Va a ser un gran premio muy interesante este Así que nada Vamos a invertir puntos Que tenemos bastante también por aquí Vamos a invertir yo creo que ahora sí En la de motor Bastante importante esta mejora la verdad Podríamos acelerarla Para intentar que llegue Pero la probabilidad es muy pequeña Así que vamos a asegurarla Para después del gran premio de Austria Sin problema 800 puntos que nos sobran Pero esa mejora de motor La necesitamos En cuanto a las piezas Están ya un poquillo perjudicadas Las piezas Ahí está Vamos a poner la de los libres Perfecto La caja de cambio está bien Todo está bien Vamos a avanzar Vamos directamente a la carrera El gran premio de Austria Ahí está Vamos a los libres Vale Pues ahí están las piezas Que nos han traído Vamos a los libres Los programas de siempre Vamos a hacerlo DRS Por favor Morado Ahí está Vamos a por el siguiente Morado por favor Menos mal Menos mal Vamos a por el siguiente Ahí está Morado Y sí Guay Ah que está el ERS activado Que está el ERS activado Me agarró a hacer la puerta ¿A que no? ¿A que lo perdemos? ¡Ay! Vale Morado Bien, bien Ahí está Última curva Venga Este es fácil Vamos a por el de clasificación Ya El último Ahora Quiero saber Quiero saber Qué opinas Las cosas Están poniendo tensas Entre tú y tu rival ¿Verdad? Pues me está obligando A dar el máximo En todo momento A ver quién gana el duelo En esta carrera ¿Cómo crees Que se ha desenvuelto Esta escudería Esta temporada? Están bien Pero bueno Albon quizás Está un pelín más flojo Pero Se están reforzando Yo creo Tenías algo de competencia Con tu rival Pero parece que te ha ganado Ah Que me ha ganado Pues lo que hay Estupendo Pues nada Eso es todo Vale Dos décimas Vale Sí señor Es buena vuelta Noveno Metido cumplido Vale Está bien Está bien Y encima Es un séptimo Está bastante bien Vamos al garaje Y por tanto A la clasificación Ahí tenemos Los puntos De los libres 1600 Nos colocamos en total Perfecto Y nada Vamos a la quali Uy lo que nos ha bajado El prestigio ¿Por qué? No entiendo Aquí estamos preparados Q1 Vale Vamos a dejar pasar el tiempo Vamos a bajar la gasolina Y vamos A hacer la vuelta Dos Tres Novenos Noveno No me lo puedo creer No Por favor Vamos a cambiar todas las piezas Por unas nuevas Obviamente Hay pronóstico De lluvia inminente En unos minutos Comenzará a caer Liada Padre Liada Padre Pero bueno Tenemos un coche nuevo Vaya liada Vaya liada No cambié los componentes Se me olvidaron Salimos En la última posición De parrilla Pues vamos a ir directamente A la carrera Yo creo Hoy es día de carrera En Spielberg Por el Gran Premio de Austria En 2019 Una marea De sombreros rojos Conmemorativos Inundó estas gradas En honor al gran Nicky Lauda Quien brindó una victoria En casa En 1984 Hoy tenemos de nuevo El aforo completo Es una de las vueltas Más cortas Del calendario Con siete curvas A la derecha Y solo tres A la izquierda Para un circuito De alta velocidad La segunda curva Apenas merece Considerarse como tal Y por ello Se afronta A tope de velocidad Apenas un leve giro Hacia la izquierda Que se adentra En la zona De frenado tres Por último Hay posibles oportunidades De adelantamiento En la curva uno La tres Y la cuatro Como siempre David Casas Me acompaña hoy En la cabina De comentaristas Dime ¿Qué tendrán que hacer Los pilotos Para sobrevivir A la melé De la curva uno? Jugar con el acelerador Rávila Hay que tener disciplina Y no intentar ganar La carrera En la primera vuelta Hay que saber levantar El pie a tiempo Y dar espacio A los coches Que te rodean Tardar mucho En frenar Cuando te rodea Media docena De coches Puede salir bien Alguna vez Pero también Pero también te puede hacer Perder el alerón Delantero Quedan Quedan pocos minutos Y Kevin Magnussen Recibe una sanción En la parrilla Giovinazzi Y Rodríguez Y ya casi al filo Del comienzo De la carrera Es el momento De volver a la pista Ahora que ya hemos sumado puntos Y tenemos más confianza Tratemos de quedar Entre los 10 primeros De nuevo Bueno No sé si lo habéis visto 219 puestos de sanción Absolutamente descomunal No tiene ningún tipo de sentido Vamos a cargar combustible Vamos a necesitar Seguro Vale Ahí está Vamos a ir con la estrategia Del blando medio Vamos a ponernos el blando Al inicio Y pues Esperaremos Para meter un Un medio Ojalá salga un virtual Ojalá salga algo Pero Tiene buena pinta Yo creo que podemos conseguirlo Vamos para allá A ver si podemos remontar 219 puestos de sanción Tenemos el coche totalmente nuevo Está exquisito Vamos para allá 22 puestos mentiras 219 Vale Vamos a ser pacientes En la salida O no Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Vaya adelantamiento En la primera curva Vamos a ver Aquí también vamos a achacarnos Unos cuantos Ay atasco Atasco en la M30 Oye ese William Como corre Russell Vamos a cogerle el rebufo Vamos por dentro Frena muy tarde Russell Usamos ERS Le ganamos la posición Vale De momento bien Tenemos los blandos nuevos Tenemos los blandos bien nuevos Siento objetivo Ricciardo Va con medio Este señor va mal Vamos a adelantar a Ricciardo Tenemos que sacárnoslo encima Que perdemos el tren De los blandos Que tarde ha frenado Nos metemos Si 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 Lo conseguimos En la posición Si señor Traccionamos mejor Con estos neumáticos blandos Luego veremos a ver Ricciardo con los blandos A ver que lía Ya sabemos como va Ricciardo De bien Vamos para allá Uy se están tocando Ahí Ganley Y Stroll Ojo 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 Raikkonen Bueno bueno Se va a liar aquí Que hacéis Terroristas RS Ay 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 Que viene Ricciardo Que viene Ricciardo También Madre Madre Se lía Se lía Se lía Madre mía No tengo sitio Por meterme En ningún lado Lo paso por fuera Pasamos por fuera Kimi Espectacular A ver si me llevo Los carteles de frenada Madre de Dios Estamos Undécimos Dos décimos Perdón Vamos por Gansley Que es el undécimo Ay 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 Que nos vamos Sobrecaliento las ruedas Ah pues no Están bien Pues seguimos Lo que pasa es que el Ferrari Nos gira A ver Gansley Vamos a coger Vamos a coger el de res En la otra recta Vamos a aflojar Oh Gansley Hijo Si eres tonto No es mi culpa Si eres tonto Y no sabes defenderte No es mi culpa Encima me coge el de res Es increíble Vaya Melee Hay aquí delante Vaya Melee Oigo 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 Mírale Que puerco Madre mía El paralelo Vale No nos tenemos que entretener Tenemos que ir a por el troll Lo tenemos ya un poco lejos Los que están muy lejos son Eh ¿Quiénes son esos? Oh Iván Me voy largo ¿Quiénes son esos? ¿Primero, segundo, tercero? ¿Quiénes son esos Los que van tan adelante? ¿Vertapen y Pérez? Van súper adelante Madre mía Vamos a guardar un poco de ERS Porque ahora se viene gastada en HD Madre de Dios Madre de Dios Oportunidad perdida El atasco Hemos aprovechado el atasco Hemos aprovechado el atasco Perfecto Estamos décimo Yo creo que llegamos al Tau 7 Estamos volando Estamos volando en Austria Bueno, Leclerc está tercero El Ferrari va bien Qué pena Bueno, es que claro También tenemos el coche nuevísimo Vamos con todas las piezas tochas Uy Buah Ah, qué lástima Ojo Cubrimos el troll Va a tener que frenar por el interior Madre Madre Bueno, 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 bueno Ahora el momento, eh Es el momento Es el momento Albon también a por Norris Bueno, bueno, bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no hay sitio Cuidado Cuidado que pasamos a Norris también Lo pasamos Sí señor, sí señor, sí señor Lo pasamos Madre mía, no me lo puedo colar Madre mía Espérate que vamos a por Albon también Buah, aquí nos tocamos con Albon Ah, nos ha aguantado Nos ha aguantado Bueno, bueno, bueno Cuidado con esos bandazos Albon Nos aguanta Nos aguanta Albon Va, va Va muy bien el Ferrari, eh Va muy bien el Ferrari Lo tenemos Lo tenemos ahora Albon, eh Le pillamos el interior Y para adentro Bien Vamos muy bien Vamos muy bien Estos blandos creo que se empiezan a desinflar un poco Se ha incestado solito el mi pobre Claro es que nosotros venimos con neumáticos blandos nuevos Nos estamos comiendo a todos Vamos a una, una parada Riquiardo fuera Qué pena Que no haya salido el virtual Porque nos caía perfecto para parar, eh Qué pena Que no haya salido el virtual Riquiardo fuera Albon viene, eh Albon no se rinde Se está intentando enganchar Se ha quedado ocho décima Ay, que nos salimos ahí Vamos, vamos, vamos Va para adentro, ¿sabes? Y por nosotros también Vamos para adentro Medio, 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 medio Sácame, sácame ¿Vale? Salimos por delante Bien, salimos por delante ¿Quién es ese que ha salido ahí? ¿Un Mercedes, no? ¡Hamilton! ¿Qué hace Hamilton? ¿Qué hace Hamilton octavo? Creo que lo han molestado en boxes, eh O sea, creo que al entrar todos Le hemos molestado Mierda, la Tiffy Don tráfico Ay, Albon nos ha pillado Y no nos hemos quedado Con el DRS de Carlos Qué lástima, eh Bueno, la Tiffy Luchando en la posición Ah, que encima he doblado, eh No es Madre mía, la Tiffy Eres boísimo, hijo Mira cómo me moleste Grande, grande, Carlos O sea, la Tiffy Parezco Lobato Equivocándome siempre con los españoles Vamos Estamos décimos de momento Vamos a ver si hacemos algún undercut Pues vaya comida Sainz en la primera curva, eh Ojito Cogemos el exterior Uy, cómo nos encierra Míralo, se tira, eh Aguanta Carlos Pero en tracción No nos lo comemos Estamos sextos Y Leclerc Ha vuelto a meter duro ¿Qué hacéis Ferrari, tío? No entiendo nada Metiéndole duro a Leclerc ¿Qué hacéis con vuestra vida? Yo no entiendo nada, de verdad Yo no entiendo nada Viene lluvia en 10 minutos Me da igual ¿Por qué le metéis duro a Leclerc? Son cosas que no entiendo Hay manera de hacerle perder posiciones a lo tonto Y estamos pegándonos una remontada de escándalo, eh Es que al final podemos quedar hasta en podio La remontada está siendo de escándalo Vuelta rápida ¿Está ganando Pérez? ¿Qué está pasando? Pérez primero, Verstappen segundo Tercero y cuarto los Mercedes ¿Qué está pasando? Pérez, ¿qué te pasa? ¿Qué bufeadas lleva? Encima Así sí que nos gana el duelo O sea que va volando, va volando Va volando Vamos a alcanzar a Leclerc Que con eso duro va horrible Sin embargo, mira, Hamilton Que ya le ha metido dos segundos, eh A Leclerc Qué pena que nos vamos a quedar sin gasofa Nos vamos a quedar sin gasofa Y creo que nos vamos a llegar a más de Leclerc Pero un quinto puesto Saliendo último Cuidadito Cuidadito No tenemos, o sea, no tenemos No tenemos combustible Voy a ahorrar detrás de Leclerc un poco Porque creo que tenemos hueco suficiente con Sainz Y en cuanto vea que se acerque Le paso En plan que se acerque Sainz No hay prese Vamos a pasarlo ya, que leche Vamos Bueno, 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 bueno Se pone agresivo Tengo yo el de RS Joder, Leclerc, ¿en serio? Gracias Una blocada acabo de pegar Acabo de pegar una blocada de escándalo Y a Sainz le está pasando, creo que es Albon Le está atacando, eh Ojo a esos duros de Leclerc Que no vayan a ir mejor dentro de poco, eh Que en los medios Venga, Leclerc Ya le tenemos, eh Quedan dos vueltas nada más Pérez primero Inusual Cosas random Ojo Espérate que Leclerc Todavía tiene ganas de fiesta, eh Y creo que nos la va a dar Nos va a dar la turra en la última vuelta Pues vienen todos muy rápidos Nos hemos desinflado un poco de ritmo ahora Se nota que no estamos gastando ahora mucho Ni estamos forzando Hamilton nos ha metido 7 segundos Lo que... Bueno, no Es que fijaros Los Mercedes están alcanzando a Verstappen Lo que no entiendo es que hacen Pérez y Verstappen ahí arriba Yo la verdad es que no lo comprendo Pongo todo, pongo todo Oye, que tengo... No me lo puedo creer Tengo ya ahora el DRS ¡Qué perro! ¿Cómo ha cerrado el interior? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no vaya a ganar ¡Qué listo ha sido! No me lo puedo creer Vaya jugarreta nos ha hecho Nos ha hecho la jugarreta del siglo Espérate No me lo puedo creer Nos la ha hecho Sí señor ¡Ah! Sextos Estamos sextos Bueno, está bien Está bien Está muy, muy bien Pilotos del día sin duda O sea, eh Del último al sexto Impresionante Absolutamente impresionante Y gana Pérez Ha ganado Pérez No me lo puedo creer ¡Miradlo! ¡Olé! Ahí está en el podio Junto a Verstappen Y junto a Bottas Impresionante Impresionante Sí señor Ahí está Es el trofeo de Austria Pues aquí están los resultados de carrera Tercero Bottas con la vuelta rápida Y bueno El ritmo que hemos tenido ha sido muy, muy bueno Muy, muy bueno en esta carrera La clasificación Ahí la tenemos Estamos quintos Nos ha pasado Pérez Porque Pérez está haciendo un mundial increíble Nos ha ganado ya el duelo Y en constructores Racing Point va subiendo Mientras Red Bull y Ferrari se mantienen ahí Segundo y tercero Estamos yo creo que bien colocados Vamos a ver si nos hacen entrevista Ha sido una actuación increíble Seguro que estarás más que satisfecho ¿Quién dirías que es tu mayor rival ahora mismo? Nos piden nuevo rival Vamos a elegir yo creo que a Leclerc Porque todos los demás son imposibles de batir Verstappen es muy difícil de batir Hamilton y Bottas Vamos a elegir a Leclerc A nuestro compañero Pues nuestros ingenieros han hecho un trabajo fantástico O sea, hemos montado el coche nuevo Y la verdad es que la remontada ha sido espectacular Estás superando todas las expectativas Dirías que te hemos subestimado Pues la verdad es que un poco ¿Crees que esta escudería está haciendo todo lo posible? Pues no tengo nada que decirle de Hash La verdad Gracias por tu tiempo Ahí tenemos las entrevistas Ahí tenemos el prestigio de piloto Pérez nos ha ganado el duelo No ha salido siquiera Pero bueno Iremos al siguiente gran premio con nuevo rival Veremos que pasa